¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. En esta ocasión nos acompaña Luis Baños, él es candidato electo del Distrito 17 de los municipios de Mineral de la Reforma y el Paso Yuca. Bienvenido Luis. Gracias. Gracias por aceptar la invitación porque es muy grato ver que, si bien es cierto, aceptaste la invitación en diversas ocasiones para platicar con nosotros, también nos da gusto que ahora que ya fuiste electo también tengas esa disponibilidad porque hay temas que platicar, que conversar. ¿Cómo tomaste el resultado? No, bueno, desde luego que todo candidato se siente agradecido, sobre todo con la gente, con los vecinos que nos brinda su apoyo. Eso es un halago para nosotros pero también es una fuerte responsabilidad porque ahora la ciudadanía nos escuchó, la ciudadanía votó por el Partido Acción Nacional, votó por su amigo Luis Baños y ahora lo que queremos es ver el cambio. Y yo los entiendo, en ese contexto ya estamos trabajando, estamos preparando ya un programa de trabajo para la próxima legislatura que en próximos días estaremos trabajando conjuntamente con todos los diputados de Acción Nacional que resultaron electos para esta legislatura y que estaremos contemplando desde luego, pues, las promesas de campaña, lo que nos comprometimos a hacer para nuestros vecinos de Paso Yuca y Mineral de la Reforma. Es un compromiso, es un doble compromiso, en el sentido de que, si bien es cierto, si hubiese ganado el partido o los candidatos del Partido del Poder, sí tienen el compromiso, pero más que nada, si ustedes ya tuvieron la confianza del voto de la ciudadanía, ¿no están doblemente comprometidos a cumplirles? ¿O a que al terminar la gestión digan, bueno, ya les pasó lo mismo? No, claro, no, mira, desde luego, yo creo que la gran diferencia la vamos a mostrar, ¿no? Yo creo que más que palabras, lo que nuestros amigos y vecinos de nuestro distrito 17, pues, lo van a ver, lo van a ver en que vamos, en primera, vamos a regresar como lo comprometimos, no vamos a estar en constante recorrido en nuestras colonias y fraccionamientos y comunidades, y en segunda, pues, obviamente, vamos a estar informando periódicamente con nuestros vecinos de la base de nuestro trabajo y de la base de nuestros compromisos que asumimos con ellos. Van a ver que no solamente nos mueve un gran entusiasmo, nos mueve servir, que es el principal motivo por el que participamos en este proceso electoral. Esa motivación te lleva a legislar, pero en este caso, si es bien cierto, fuiste elegido por los ciudadanos de los municipios del distrito 17, pues, es una legislación estatal, hay que abordar temas del Estado, temas importantes que, pues, que se tienen que abordar necesariamente. ¿Cómo se conforma tu partido? ¿Cómo conforma el Congreso tu partido? ¿Cuántos candidatos fueron electos? ¿Cuántos vienen por ser elegidos por los nominales? ¿Cómo va a quedar el PAN? Bueno, hasta este momento tenemos cinco diputaciones locales confirmadas, lo que es Pachuca 12, Pachuca 13, en los distritos que enteran los dos, en el municipio de Pachuca, también ganamos en Ismiquilpan, con el maestro Cipriano Uchárez, también en Uchapan, con nuestro compañero Santiago Hernández, y, bueno, pues, tu servidor en Mineral Reforma y en Pasoyuca. Según los números, pudiera ser, digo, salvo el criterio de asignación que determinan posteriormente los tribunales, que serían tres diputados más por el principio de representación proporcional. Estaríamos hablando de 8 de los diputados de la acción. ¿Se había visto un congreso con 8 diputados de Acción Nacional? No, jamás, jamás, gracias a la confianza de nuestros amigos y vecinos de Hidalgo, es la primera vez que Acción Nacional tiene este número de legisladores. Ya habíamos tenido una representación importante hace 17 años, la primera vez que Francisco Javier fue nuestro candidato a gobernador, se tuvieron dos diputaciones de mayoría y tres por el principio de la representación proporcional. Hoy, pues, hoy tuvimos un mejor resultado. Y yo te voy a decir una cosa, la gubernatura también hará no Francisco Javier, pero eso lo van a decir los tribunales. Eso será materia judicial. Quiero comentarte que el equipo jurídico del Partido Acción Nacional de Hidalgo ya ha trabajado sobre esto. O sea, van a presentar los recursos de impugnación correspondientes. Y quiero decirte que en este contexto teníamos la confianza que Francisco Javier será gobernador de este estado. Vamos a tocar ese tema porque sí está muy interesante, pero adentrándonos en el trabajo legislativo en lo que va a ser lo tuyo, va a ser tu fuente de trabajo. ¿Es conveniente que haya un contrapeso de la oposición en el Congreso? Prácticamente es casi igual. Totalmente, mira, de hecho, el sistema político que teníamos es republicano, dividido en tres poderes, que fue una idea del maestro Montesquieu desde el siglo XVIII. En este contexto te quiero decir que el sistema de separación de poderes tiene sus objetivos y motivaciones. Que es evitar imposiciones, evitar abusos de poder, evitar la corrupción. Desgraciadamente, durante las últimas décadas, los dos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, han estado controlados por un mismo sistema pre-gobierno. ¿Esto qué ha ocasionado? Y te lo digo porque yo ya he sido diputado suplente en dos ocasiones, y hemos también elaborado para el Congreso del Estado como asesor de algunos diputados del Partido de Acción Nacional. Conocemos de lo que te estoy comentando. Esto ha derivado en que el Congreso viene siendo un apéndice del Ejecutivo de España. O sea, viene siendo como otras secretarías, para que lo entendan. Y se los digo porque a mí me tocó ver cómo, por ejemplo, no se mueve un dedo en el Congreso si el señor gobernador no lo dice. Eso no es bueno para un sistema de gobierno republicano. Bueno, debe de haber, sí, un sano contrapeso. Debe de haber un Congreso que tenga el suficiente nivel de debate y de protección. Debemos recordar que el diputado representa a la gente, representa a los vecinos. Entonces, el diputado se debe a quien eligió, no al gobernador. Y yo, se lo vuelvo a reiterar a los que confiaron en nosotros, mi responsabilidad, mi compromiso es con ustedes. No con la dirigencia de mi partido y ni siquiera con el gobernador, aunque sea Francisco Javier. Es con la gente. Y eso sí debe quedar claro. Que nosotros vamos a trabajar por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por la gente que votó por nosotros y por los que no votaron por nosotros. Vamos a trabajar para ganarnos su confianza. Vamos a trabajar para que vean ellos la diferencia que es tener un diputado de la Ciudad Nacional, un diputado que se comprometa a velar por todos. Una vez pasada la contienda electoral, pues se han terminado las distinciones. Y si vamos a trabajar en el Congreso del Estado, lo vamos a hacer para todos, sin distinción de partidos. Te quiero compartir que yo llevo 20 años en el Partido Acción Nacional y muchas, muchas ocasiones fuimos víctimas de persecuciones, de discriminaciones, de ataques políticos por parte del sistema pre-gobierno. Pero no estamos aquí por rencores ni por venganzas. Lo que nos mueve a estar en este cargo es servir a nuestra gente, mejorar las condiciones de vida de nuestros municipios, de nuestro Estado, y no estamos aquí para, me decía por ahí un amigo del PRI, ahora sí te vas a desquitar lo que te hicimos. No, no, para nada, no. No es lo que nos mueve, nos mueve servir. Y vamos a trabajar para todos igual. Vamos a dar los resultados a todos. Se les va a dar la atención cordial y eficiente para todas las personas que lo requieran y que así necesiten la intervención de su diputado. Aquí estaríamos para servirles, sin importar partidos ni definiciones de ningún tipo. Ni distinguos de nada. De nada. Luis, esta elección fue inedita por muchas cosas, porque por primera vez se conjugaron las candidaturas a gobernador, a diputados, diputadas, presidentes, presidentas. Además, se viene dando la paridad de género con mayor auge, es decir, ya hay mayor participación de las mujeres. ¿Por algunas cuestiones también se vuelve inédita por el resultado? Yo creo que sí. Son muchos factores. Como tú sabes, el resultado de una elección es multifactorial. Intermienen muchos factores. No es aquí la propuesta de los candidatos, la presencia de los candidatos, el trabajo previo de los candidatos. Porque tú no vas a ganar una elección con el tiempo que es una campaña. O sea, eso no es posible. Eso es una coincidencia tal vez que ha ocurrido en alguna historia. Pero en realidad vas a un proceso electoral a ratificar tu trabajo. A que ya te conocen y ya saben qué trabajo has hecho. En esta ocasión, en el proceso de 2016, se conjugaron varios factores. Uno de ellos es el hartazgo de la ciudadanía hidalguense por el sistema pre-gobierno, que lleva 87 años gobernando en algo. Y ustedes lo saben, según el CONEVAL, el sistema de medición de la pobreza, somos el cuarto estado más pobre en el país. Esto significa... Éramos el segundo. Bueno, por lo menos. Es una gran consuelva. Vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando un poco, pero nos falta mucho. Tenemos muchísima de nuestra población, más del 55% en pobreza. Y esas son situaciones que debemos atender desde el Congreso, que debemos trabajar, que debemos legislar para proteger el desarrollo de nuestros niños, salvarnos de la desnutrición por la pobreza en la que viven. Y tenemos que establecer mecanismos que tengan que ver con el desarrollo económico, con nuestra seguridad. Y son muchos factores que tenemos pendientes. Uno de ellos es el combate a la corrupción, que fue una de las cosas que yo comprometí y que vamos a cumplir con nuestra gente. Porque, mira, independientemente de quién haya ganado la elección, de qué partido venga un servidor público, no significa que le das un chica blanco. O sea, ok, te elegimos. Ya eres nuestro gobernador, ya eres nuestro presidente municipal, o eres nuestro diputado. Pero eso no significa que hagas lo que hagas, nos tenemos que aguantar. Eso no, no puede ser. Jamás lo podemos permitir. Desde luego que ahora lo que tenemos que hacer es el... Bueno, te quiero comentar que el día de ayer, en comisiones en el Senado de la República, se aprobó ya lo que es el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción. Tendremos que esperar, desde luego, a ver cómo queda ante el Pleno del Congreso de la Unión esta legislación, porque seguramente esto significa que los estados, las legislaturas de los estados, tendrán que armonizar su legislatura local conforme a lo que determine la legislación federal. Entonces, esto va a ser muy interesante, porque ya hemos platicado sobre el combate a la corrupción y esa es una propuesta que el Partido Acción Nacional ha impulsado desde niveles federales y que obviamente, pues, quiero decir que lo vamos a concretar a nivel local y si podemos incluso mejorarlo, pues, estaremos trabajando en eso, si es que se puede. Pero si no, estaremos atentos a cómo queden estos dictámenes federales para inmediatamente trabajarlos en la legislatura en cuanto hicimos funciones. Funciones. A ver, aquí sí ya me... no me arrebota. Lo que pasa es que, pues, sí, la ciudadanía ya sabe que ganó Luis Baños, que favoreció y fue un buen triunfo, ¿no? Sí hubo un margen considerable. Más de cuatro mil votos. O sea, para una elección adictiva, sí es bastante considerable. ¿Cómo lo va a ver reflejada la gente, no sé, en su bolsillo, en su bienestar, en su seguridad, en su trabajo? ¿Cómo va a marcar esa diferencia, Luis Baños, para la gente? Para que no siga diciendo después, pues, ya ves, mira, resultó lo mismo. Bueno, mira, nosotros traemos ya varios propuestas que estamos trabajando. Lo que se busca es incentivar la economía de nuestro Estado. Lo que se busca es que creamos empleos y que también obliguemos al gobierno del Estado a que se amarre el cinturón y que reduzca sus gastos. Y que en este contexto podamos estar en condiciones de darle ventajas a los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Qué requerimos para tener un mejor nivel de renta? Prequerimos empleos. Y empleos bien pagados. Bien pagados. No solamente cualquier empleo ni la limosna. Entonces, sí requerimos, por supuesto, tenemos que impulsar políticas más extensas en cuestión de capacitación para el trabajo. Promover la inversión pública y privada, tanto nacional como internacional. Tenemos que mejorar los mecanismos. Tenemos que dar mejores condiciones para que el desarrollo económico e industrial de nuestro Estado de Hidalgo consolide mejores beneficios para nuestros vecinos. No solamente para el Distrito 17, sino para el Estado en general. Y que en este contexto la gente vea un gran beneficio. Ahora, toca más un tema de seguridad pública. Es un tema muy delicado para el Distrito porque ambas administraciones que integran el Distrito, que es la de Pasuyuca, la de Mineral de la Reforma, resultaron en un fracaso vergonzante para nuestra ciudadanía. Y así lo demostraron en las urnas. No nada más lo decían, sino que pasaron de la indignación a la acción. Y uno de los temas es que en seguridad pública decayó muchísimo la atención de las policías para prevenir la comisión de delitos. Mira, actualmente estoy estudiando la maestría en Derecho Penal Acustatorio Universarial. Y uno de los temas es cómo vas a combatir la criminalidad. Cómo vas a prevenir la comisión de los delitos. Y son varios contextos muy complejos, pero obviamente una de las cosas que le toca al Congreso del Estado, no basta solamente con pensar en incrementar las penas. No es tan simple para que digas, ¿sabes qué? Bueno, es que ahora a los que cometan robo o casa habitación, pues en lugar de cinco años les vamos a dar diez. Eso no funciona. Y te lo digo porque ha habido experiencias en otros países en donde han demostrado que el incremento de las penas no da una solución inmediata a inhibir la comisión de delitos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se cumplan las leyes. De entrada. A veces hay leyes que no se requiere reformarlas. Basta con que se cumplan. ¿Es cierto que un país mal gobernado necesita muchas leyes? Mira... ¿Un país gobernado no necesitaría tantas leyes? Bueno, es una pregunta un poco compleja de política, pero yo creo que te puedo decir es que el número de leyes determina la complejidad del funcionamiento de un Estado. Se hace más complejo, ¿no? Sí. Como lo estás platicando, yo lo veo práctico. O sea, si tú se lo dices al ciudadano, te lo va a entender y lo va a comprender. Aparte, ¿por qué no regresando de un corte comercial, Luis, seguimos platicando respecto de la seguridad en este sentido? No, porque dijiste una palabra, bueno, algo o no, una frase. Es prevención del delito. No corrección del delito, ni penalidad del delito, no. Es prevención del delito, que yo creo que esta y muchas administraciones han dejado pasar como si nada. Gracias. Regresamos en un momento. Claro. Regresamos, no, 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 no. Continuamos con esta plática que tenemos con Luis Baños. Él es ya candidato electo a diputado por el Distrito 17, que comprende los municipios de Mineral de la Reforma y de Pasoyucan. Estamos hablando respecto de la seguridad, Luis. En este sentido, te comentaba antes salir al corte comercial, que qué importante es la prevención del delito, ¿no? Así es. Mira, yo creo que en ese sentido es donde ha fallado las políticas públicas, tanto en los gobiernos estatales como municipales. En este concepto es muy importante no solamente invertir en el número de policías que tengas al servicio. Yo, por ejemplo, escuchaba hace unos tres meses una entrevista que le hicieron a Filiberto Hernández, actual alcalde de Mineral de la Reforma, donde él aceptaba que teníamos un grave déficit de policías y, según él, reconocía que se tenían 46 policías en Mineral de la Reforma por turno. Es decir, que en ese momento solamente contamos con 46 policías para 140 mil habitantes. 140 mil habitantes. Esto es una situación compleja. Cuando, según estudios de expertos en la materia de prevención del delito, debería haber para 140 mil, por lo menos, 300 policías por turno. Claro, esto tiene que ver con retos presupuestales, con retos administrativos, pero es evidente que no se han hecho lo suficiente para poder revertir esta deficiencia en esta tensión. Y fíjate que es muy importante la seguridad pública porque si no tienes una seguridad pública, una inhibición del delito lo suficientemente exitosa, también afecta las inversiones, afecta el comercio, afecta la creación de empleos, afecta incluso el establecimiento y la apertura de nuevas empresas. Si tú no le das seguridad y certeza a las inversiones, al empleo, al comercio, pues realmente van a cerrar las empresas, los negocios van a quebrar. Entonces, es una serie de políticas públicas que tienen que modificarse. No basta con cámaras de video en las calles. No quiero decir que estén mal, no dije, no es suficiente. Por supuesto que son necesarias. Pero a eso le tenemos que sumarle un adiestramiento a los policías. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece, por ejemplo, cuál es la obligación del policía en el caso de la comisión de un delito. ¿Qué es lo que tiene que hacer el primer respondiente a la llegada a una escena del crimen o a la llegada al lugar donde se encuentra la víctima de un asalto, de un robo a casa de habitación, de un robo de vehículo, etcétera? Bueno, desgraciadamente nuestros policías no tienen todavía esa capacitación. Son muy contados los que tienen ese conocimiento. Súmanle que tenemos 46 policías por turno, pues evidentemente tenemos un grave problema. Ahora, si la delincuencia ya detecta esta deficiencia en la respuesta de protección a la ciudadanía, pues ya saben que tienen de 10 a 15 minutos para echarse a correr. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Que van a seguir cometiendo delitos. Pues el día de ayer, por ejemplo, a las 8 de la noche, hubo un asalto en Plaza Galería de Pachuca. En una hora en que hay una alta concurrencia de familias, de niños. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben la tardanza y ellos saben las deficiencias. Afortunadamente, corrimos con suerte ayer que detuvieron a dos personas en venta prieta relacionadas con la comisión de este delito. Eso es muy bueno. Y eso hay que darle precisamente una atención especial a la prevención del delito. Porque en la medida en que vean que a toda acción lo merece una respuesta inmediata de la policía, en ese sentido, va a salir ni más. Pero ahora, no es suficiente con esto. Es multifactorial el nivel de criminalidad que tenemos nosotros y que en este contexto también tenemos que buscar la creación de más empleos. Porque hay mucha gente que, desesperada por la situación económica, toma estas decisiones en su desesperación. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el delito? Bueno, obviamente, desde el aspecto de prevención de políticas públicas del delito, pero también en el aspecto económico, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de promover el empleo, de promover mejores condiciones económicas para nuestras familias, de promover más certeza en el empleo, en el desarrollo de un micronegocio. Tenemos aquí que incrementar, por ejemplo, las políticas públicas que se tienen en otros estados para crear micronegocios. Por ejemplo, si tú quieres ser empresario, tienes alguna idea, a ver, tienes la idea, acércate con nosotros. Te damos la asesoría técnica y te damos el crédito para que le eches a andar tu negocio. Lo que necesitamos es tu creatividad. ¿Qué te gusta? ¿Qué tienes pensado hacer en un negocio? ¿Y cómo te apoyamos? En este contexto tenemos que avanzar precisamente en la creación de empleos y esa es otra forma en que va a seguir bien también en la comisión de los delitos. Es mucho el trabajo, es mucho la... Pero lo que tú me estás diciendo son... Yo lo veo como efectos secundarios de una mala política pública. que no es del periodo anterior que el periodo por salir, sino del anterior, del anterior, porque este municipio se le salió de las manos, prácticamente. Se llenó de gente, se vació de empleos, se vació de empresas, se llenó de delincuencia. En algún tiempo la Providencia fue un lugar muy complicado para la seguridad. Más sin embargo, ahora que se conjunta la administración del Ayuntamiento por Acción Nacional y las dos diputaciones por Acción Nacional, pues ya tienen todo, ¿no? Ya, 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 ya echarlo a andar, ¿no? Bueno, desde luego habrá mucho trabajo de nuestros alcaldes y como diputado pues estaremos apoyándolos. Desde luego nuestros alcaldes tienen un gran compromiso, tanto Raúl Patilla en el Paso Yucan como Raúl Camacho en el Mineral de Reforma, ellos tienen un gran compromiso y están conscientes de eso. He estado en pláticas y diálogo permanente con ellos. Ellos están deseosos ya de comenzar a trabajar en beneficio de nuestros vecinos y también, pues, el compromiso del diputado, ¿no?, de apoyar a nuestros alcaldes de nuestro distrito. Si bien es cierto, decía hace un rato, el Congreso es un órgano colegiado a nivel de Estado, pero, pues, lo individual cada diputado tiene que velar por quienes lo eligieron. Y en mi caso, pues, yo no soy electo por un partido político, yo soy electo por nuestros amigos y vecinos de nuestros municipios y mi compromiso es con ellos. Y ellos no tienen que ver reflejado. Claro. ¿Cómo se pasa ese compromisote? A pesar de que es una legislatura de periodo corto, de dos años, consideramos que es tiempo suficiente para verle resultados a nuestros vecinos. Vamos a trabajar desde los primeros días en la presentación ya de las iniciativas que estamos trabajando, que estaremos consensando con todo el equipo y desde luego los diputados de Acción Nacional trabajaremos unidos. Trabajaremos unidos casi en su mayoría, pues, ya somos gente adulta que hemos integrado un gran equipo desde que fuimos candidatos, nos conocemos, todos los que seremos diputados de Acción Nacional, sabemos de nuestras capacidades y, sobre todo, tenemos un gran ambiente de cordialidad y de equipo. En este contexto, en este sentido, es de resaltar que, pues, sí va a haber un contrapeso considerable en el Congreso, una vez ya integrado en su totalidad con los plurinos. ¿Estás de acuerdo en los plurinos? Fíjate que... Muy buena pregunta. No, no estamos de acuerdo. La verdad es que lo voy a hacer sincero, no estamos de acuerdo en los plurinos. La verdad es que es una de las propuestas que voy a trabajar en mi próxima legislatura que desaparezca de la forma como las plurinominales se están asignando. Mira, otros estados del país como Yucatán, como Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, tienen otro esquema de asignación. Por ejemplo, mira, en nuestro caso en Hidalgo tenemos 18 diputaciones de mayoría y 12 se asignan por el principio de representación proporcional. En otros estados, esos dos espacios no los ocupan personas designadas por los partidos, los ocupan candidatos que perdieron la elección pero que tuvieron una alta competitividad electoral, que tuvieron una alta competencia, que tuvieron una fuerte votación aunque no hayan logrado el triunfo. ¿Esto qué quiere decir? Que si le damos el espacio a esos diputados, que en política se le llama diputados de primera minoría, no vamos a poder cuestionar que digan no, si es que este diputado no ha de religión. No, si tiene su votación, tiene un respaldo de un sector de la ciudadanía y por eso se merece estar en ese lugar. ¿Es relativa a esa primera minoría? Porque vamos a suponer que en un municipio, en un distrito tan fuerte como el tuyo, tu contendiente más cercano pudo haber tenido un mayor número de votos que varios que quedaron electos en algunos otros distritos. ¿Es relativa a esa primera minoría? Sí, claro, por eso se habla de competitividad electoral, porque es por porcentajes, no necesariamente por votos, sino porque en base al porcentaje de la votación quien tuvo mayor competitividad dentro de los candidatos de ese mismo partido y de esa manera se puede establecer una lista de personas que hayan demostrado que tienen un fuerte respaldo de la ciudad. Pero si es necesario meter otros 12. Mira, yo creo que el Congreso sí requiere esta representación en cuanto a número, es muy importante. Mira, yo creo que la ciudadanía idalguense ha ido creciendo, se está extendiendo actualmente, creo que la población anda arriba de 2.600.000 más o menos, y bueno, obviamente esta población va a ir creciendo. Entonces, se requiere representatividad. Mira, se requiere que el Congreso no solamente tenga el número, sino que también que tenga en este contexto personas que representen los intereses de la ciudadanía idalguense. El Congreso debe ser un contrapeso positivo del gobernador en turno, aunque sea del mismo partido. Esto no quiere decir que si no somos del mismo partido, vamos a hacer una oposición sistemática. Eso no corresponde a Acción Nacional. Primera, al Partido Acción Nacional, si le quieren llamar oposición, tendríamos que preguntar ¿oposición a qué? Si hablamos de corrupción, sí somos opositores. Si hablamos de falta de transparencia en el gobierno, sí somos opositores. Si hablamos de falta de obra pública, sí somos opositores. Si hablamos de perjudicar al pueblo de Hidalgo, pues sí somos opositores. Pero si tú me hablas de aspectos positivos, que me digas oye, pero si el gobernador va a trabajar en beneficio del Estado y presenta una propuesta de altísimo beneficio para el Estado, pues obviamente no somos oposición. Desde luego que el trabajo del Congreso del Estado está en beneficio de nuestra ciudadanía y todo lo que esto contemple lo vamos a apoyar. ¿Le hacen contrapeso al Ejecutivo? No por hacer contrapeso, sino para analizar bien todo lo que el Ejecutivo propone. Por eso, antes de preguntarte si estabas o no a favor de los plurinumenales, esa era la pregunta, o sea, ¿va a haber un contrapeso fuerte de la llamada oposición en el Congreso del Partido del Poder con los demás partidos? Casi igual. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es verlo por el beneficio de nuestro Estado, dejar de lado los intereses de partido o individuales. Pero también el gobernador la llevaba pero tranquila con el Congreso a su favor. Mira, ese es el problema cuando un Congreso es mayoritariamente dominado por el mismo partido político como ha ocurrido en Hidalgo los últimos 87 años. ¿Qué se vuelve entonces el Congreso? Por eso, incluso, popularmente, decía yo, escuchaba una de las comunidades que los imputados son levantaderos. ¿Por qué se les conoce así popularmente? Porque llega un momento que se vuelven compasas del gobernador y eso no debe ser así. En el Congreso no va a haber debate, debe haber ideas, debe haber competencia de propuestas. A ver, si la propuesta que el gobernador presenta es congruente con el beneficio y el desarrollo económico, social y político de Hidalgo, pues adelante la medida. Es más, ¿cómo la mejoramos? Pero si se trata de abusos como el Tuzo Bus, se trata de imposiciones como los parquímetros, o se trata de corrupciones, o de contratar créditos que afecten el desarrollo económico de nuestro Estado al futuro, pues en eso no vamos a estar de acuerdo. De una vez te lo digo. Ser quien sea, aunque sea Francisco Javier nuestro gobernador, y ya se lo he dicho a él, no vamos a hacer comparsas de lo negativo. Estamos trabajando y yo me debo a la gente que me eligió mi distrito. Y yo estoy con ellos. A ver, aquí el tema se vuelve pues cada vez más importante porque efectivamente, o sea, un diputado no fue electo porque es de X partido, sino porque la gente multifactorial te identifica ya. O sea, tú has sido un actor político importante en ese distrito, en ese municipio, y creo que te identificó y de no querer hacerlo no hubieran votado. te conocen y saben de esa capacidad. Con los demás miembros de Acción Nacional en el Congreso, ¿crees que se logre hacer un contrapeso a algunas propuestas del gobernador que influyan en beneficio de la gente? Tú sabes si no es el momento. Bueno, hoy es que el Itosobus, hoy es que el Paquímetro, hoy es que son varios aspectos, pero ¿por qué se dejan avanzar al fin de cuentas la gente no los necesitaba o no los requería o si los requerían no son funcionales? ¿Qué van a hacer? Mira, en este contexto del proyecto en el Itosobus habrá que revisarlo. Mira, a mí no me consta de haber escuchado versiones extraoficiales de que parece que hay un contrato que supera la duración del Ayuntamiento de la Salversión. Habrá que revisarlo. Como tú sabes, la Constitución establece que para ese tipo de contratos se requiere que el Congreso haya aprobado los mismos. Entonces, tenemos que revisar los términos de ese contrato o concesión relacionado con el Itosobus para el efecto de ver cómo podemos revertirlo, ya sea políticamente o jurídicamente incluso, buscando salud nacional y tribunales, tanto locales como federales, porque nos queda claro que es en perjuicio de nuestra ciudadanía, nos queda claro que es en beneficio de los empresarios del transporte. Y yo no quiero decir con esto que esté en contra de que los empresarios del transporte tengan una ganancia ilícita, por supuesto que no, estamos a favor. Desde luego que todo negocio debe tener una ganancia, pero una ganancia razonable, una ganancia acorde al servicio que estás prestando y que de una manera específica en el transporte público tenemos que ver primero el beneficio de la ciudadanía. Ahora, uno de los compromisos que tenemos con Francisco Javier y todo el equipo de los diputados del PAN es impulsar un transporte de apoyo social, es decir, con subsidios para personas con discapacidades, para estudiantes. que no tenga ningún costo para ellos. No, me refiero a la posibilidad casi de subir las rampas por las personas. Yo no estoy en contra, nada más que, digo, hay cosas que son evidentes y dices, bueno, como que eso no es muy funcional, aunque haya sido bien pensado. A ti tomando lo que tú estás diciendo, porque si de verdad es bien necesario y importante señalarlo, en caso de que verdaderamente sea requerido impugnarán jurídicamente cualquier decisión aunque sea un gobernador. Sí, desde luego, o sea, esto, tengo por seguro, vamos nosotros a trabajar, mira, esa es una de las grandes ventajas de que haya un Congreso más plural, como el que va a ser en la próxima legislatura, y que en este contexto haya criterios que seamos congruentes, porque mira, no se trata de oponerse por oponerse ni estar en contra de todo y a favor de nada, no, tenemos que buscar el beneficio específico para nuestra gente, y es lo que tenemos que trabajar, si el señor gobernador presenta la propuesta donde dice, vamos a modificar en tu subús y vamos a actualizar las tarifas, vamos a bajar, vamos a apoyar a la tercera edad, vamos a apoyar a los estudiantes que están, adelante, bienvenida, es más, vemos cómo mejorar, pero si van a insistir en estas políticas negativas de imposición, pues nos vamos a poner. Que se presume corrupción, aunque a lo mejor igual y no lo haya, ¿verdad? Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, digo, no quiero lanzar acusaciones hasta no ver los documentos, los procesos que se siguieron para la asignación de esta obra y su funcionamiento y creenme que lo que sí puedo comprometer con la gente es que no vamos a tapar nada, no vamos a cubrir a nadie y si se cometió algún delito lo vamos a denunciar ante las autoridades correspondientes y lo haremos público además. ¿Y le darán seguimiento? Y desde luego. ¿Tú eres abogado? Sí, claro. Luis, ya el tiempo se nos está agotando pero no quiero dejar de preguntarte estas dos cosas. La primera, ¿buscarás reelegirte? Y la segunda, ¿por qué comentaste que ganó Francisco Javier? Bueno, porque mira, en conversaciones con el equipo jurídico y con el mismo candidato me comenta que hay elementos suficientes de prueba para establecer una serie de anomalías y de alteraciones que se hicieron a la voluntad popular en lo que se refiere a la elección del gobernador. No en este distrito, no me refiero al distrito 13 ni al 12 de Pachuca ni al 17 sino que en el resto de los demás distritos electorales. Sin embargo, mira, yo no me quiero adelantar, los abogados lo han dicho que ya han estado trabajando en este contexto y ellos tienen la confianza de que se pueda revertir el resultado electoral y que sea Francisco Javier Berganza del próximo gobernador del Estado. Sin embargo, pues vamos a esperar las resoluciones de los tribunales electorales primero estatales y por último federales que determinen si nos corresponde o no nos asiste la razón. ¿Y la segunda? La segunda, pues mira, es muy pronto para hablar todavía de reelección. Es cierto que esta legislatura ya permite legalmente la reelección. Yo creo que vamos a trabajar acerca, eso sí, les quiero comprometer, vamos a trabajar acerca con la gente estos próximos meses y pues si mi trabajo es positivo para la sociedad como ellos lo vean, pues estaremos poniendo a consideración en mi... ¿Se entiende en el lugar? Claro que sí, vamos a estar en un santo de comunicación con ellos y que ellos vayan opinando de nuestro trabajo. También obviamente voy a depender de lo que mi partido político determine en esa situación, pero yo creo que pudiera haber todas las posibilidades de que la respuesta sea positiva a la relación. Pues Luis, la verdad es que no te deseo suerte, solamente lo único que deseo es que pues lleves a cabo ese trabajo como lo has comprometido, yo creo que sí, eres muy capaz, yo te conozco de tiempo, eres muy ingenioso, muy trabajador, esperemos que los resultados no se vean aquí, sino que se vean, se reflejen, que la ciudadanía sí te lo evalúe y esperemos volver a platicar en otra ocasión contigo, nos daría mucho gusto que nos aceptaras la invitación para días antes de tomar la protesta. Claro que sí. Luis Maños, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes y gracias a ustedes por su confianza, estaríamos trabajando muy cerca de todos. Nosotros continuamos con Noticieros Arco TV, no me cambian. Noticieros Arco TV Noticieros Arco TV